Durante el año 2020 en Barranca Bermeja se unieron 20 personas entre hombres y mujeres para conformar el actual grupo de baile Voces del Río, quienes participaron con presentaciones artísticas en el Carnaval de Barranquilla. La experiencia muy espectacular, eso es algo maravilloso, empezando desde la parte que se conocen nuevos amigos, se comparte, se maneja la cultura, el baile, el folclor, todo es una experiencia única que de verdad a todos los que la puedan vivir se la recomiendo. Básicamente fueron tres géneros, la cumbia, la tambora y el chandé, esos eran secuencias. Nosotros todos estábamos sin recursos, entonces se hicieron unos bonos de solidaridad y esos bonos de solidaridad nos sirvió muchísimo y también la Oficina de Desarrollo Económico hizo lo propio también haciendo su aporte, ellos hicieron su aporte y también el resto fue con recursos propios, recursos de nosotros. Gracias al talento y participación de los 15 barranqueños en el Carnaval ganaron Congo de Oro gracias al puntaje obtenido durante los días. Actualmente conformamos el grupo 16 personas entre hombres y mujeres y se va a hacer la convocatoria para que pueda haber por lo menos unas 36 personas en el grupo, para que asistan, para que estén en el Carnaval 2021, de verdad es una experiencia inolvidable y maravillosa. Si nos sentimos muy felices porque jamás hemos ganado, o sea estábamos representando a Barranca Bermeja, no solamente hablo de Graciela Pacheco sino de Barranca Bermeja como tal, entonces es una experiencia nueva, muy bonita y bueno y seguimos para adelante en las convocatorias, para la persona que quiera llegar al grupo bienvenida sea. Son los primeros barranqueños que han participado y ganado en el desfile del Carnaval de la Vía 40 en la ciudad de Barranquilla y ahora esperan seguir preparándose para nuevos festivales y eventos culturales del distrito y el país.